Bueno amigos, saludos para todos ahí desde ya pues bendiciones ahí, así vivo compartiéndoles a ustedes una panorámica de cómo pues después de un año pues ha sucedido esta tragedia acá en Guatemala, especialmente esta área modesta en el rodeo, entonces se nos dio la oportunidad y desde ya que estamos aquí muy cerca viendo el desastre que ha pasado, que ha sucedido miren ya cómo ha dejado las casas, cuánto de hondo cuánta profundidad se ha ido esto pero realmente mucha pérdida material y no digamos humanos hermanos chapinas que han perdido la vida a causa de ese tremendo volcán y ha destrozado totalmente todo sinceramente pues algo lamentable, un dolor de ustedes sabrán de un luto enorme en nuestro país por lo que sucedió lo que pasó, creo que muchos nos dimos cuenta en las redes sociales pues hubo demasiada comunicación muchos medios pues tomaron estas estas situaciones en las cuales pues se dieron a conocer y así mismo pues ya se me dio la oportunidad a mí pues aquí andamos, allá mi papá también me acompaña esta ocasión acá andamos dando una vuelta por acá corriendo otros lugares especialmente ver todo esto miren mucha cuánta arena, cuánta roca pues aventó este volcán realmente tremendo mucha allá al fondo podemos ver el volcán bastante enorme, tremendo mucha realmente pues cosa que no se esperaba nadie se imaginaba, nadie se esperaba ese momento tan duro pero ni modo así la naturaleza algo de que realmente no podemos pelear con nada siempre sencillamente pues pedirle a Dios hoy en día pues por las familias que han perdido todo esto tenemos un gran amigo esa era la colonia, Los Lotes si aquí es San Miguel Los Lotes como se llamaba esta, exactamente el rodeo está allá abajo aquí es San Miguel Los Lotes San Miguel Los Lotes ¿Aquí era la notificación? ah sí buenos días buenos días ¿qué pasa, Galo? ¿qué pasa, Galo? yo aquí vivo aquí el Palo Tech, está la Galera ¿ahí vive? ahí vivo o sea, ahí vivía usted y vive usted ahí ahí sí, porque como yo yo estoy concederí pero no no me tomaron en cuenta no sos quiero, no regresamos aquí mismo ¡híjuela! yo soy Galera, como Dios quiera porque perdí muchas familias fueron 50 ¿cuánto? ¿se murió alguna familia así? ah sí, mi mujer, mi bebé quedó enterrada ¡ah! no la encontré yo solo lograron sacarse ¿y cómo se hizo la tierra cuando se salió del volcán así, por el aire se vino o así resbalaba? ah, se vino así encima de la tierra encima de la tierra ¿pero por qué no apaechó allá los árboles? este ahí no pasó ¿cuándo se vino? ah, por aquí se vino la arena y se vino para acá ¿así resbalaba? sí ¿pero no traía agua, solo tierra? bien, puro así, mezclado ¿con agua? con agua, así, fuego ardiente ah, con agua venía sí hermía eso todo es como que era como que era como que era mezcocha venía entonces ah, sí, y mezclado pues por el agua caminaba la arena sí ¿y las piedras todas esas? sí, todo está ahí ¿te ha perdido su esposa y su bebé? ¿y vive ahora solo? solo yo y la suegra y el marido de ella y un hijo como cuatro estamos bien, estamos así ah, sí ¿perdió totalmente todo? perdí toda mi familia yo me quedé en todo así ¿y alguien de mí le ayudó? alguno le ayudó algo así pues la verdad que para qué es mentir que mentir es pecado yo no tuve ayuda en nadie le doy gracias a ellos por otros países de mexicanos de méxico de salvador de estados unidos los vi en la hija a la mano sí nos pagaron maquinaria una hora, dos horas se confía mucha, mucha gente yo quiero una hora aquí yo quiero una hora aquí la maquinaria no se alcanzaba se alcanzaba y ahí nos ayudaban los pobrecitos nos dejaban cien que doscientos trescientos de ahí aguardaba yo para pagar la maquinaria para para extravar mi mi familia de ahí nada más mi dinero dinero yo he tenido para comprar yo no he tenido nada pero allá su casa quedó volcán de arena ahí lo entiaron medio emplanado medio emplanado en la casa en la casa o sea que a usted no le salió lotes de allá a mí no me salió nada ¿y por qué no le salió a los demás a los demás le dieron terreno carro carro moto bueno dinero sí hay muchos que se aprovechan de nosotros que no perdieron nada y están más mejor que nosotros le dieron terreno sí son gente que no que no piensan este fue el pedazo bueno y don salieron ahí salieron ahí salieron ahí salieron ahí sí pero casi y cuando salieron salieron huyendo miren amigos como he dado esto hasta aquí para abajo para tres tardes tres tardes se dio tiempo de salir huyendo y el que no quiere salir el que va a enterrar lo que pasa es que se van a enterrar en el cuarto se confía en muy quieto las personas no hicieron salir para usted miren que cuando hay una casa se salió huyendo sí miren amigos hemos quedado la casa de segundo nivel es grande era grande la casa miren todo ya sucedió todo ya han perdido los pobres quedó bastante cerrado esto vamos vamos a caminar por acá como ven amigos hasta aquí tenemos unas cruces de las de las personas de las pérdidas que han tenido acá realmente es muy triste ver esto ver esta pobre gente que ha perdido lo material no digamos seres queridos como la situación de esta persona que nos comentaba que ha perdido su esposa y su bebé e incluso hasta hoy en día no la he encontrado realmente es triste esto y el chiste de Felipe cuando vio esto ya no dio tiempo salir huyendo lo que parque se dice un pato de carrera no estaba yo antes de hacerse ah no estaba no estaba ah no por eso quiere decir eh miren amigos como he dado esto vamos a subirlo por acá vamos a ver como se ve el panorama desde arriba miren ya este ya era un segundo nivel ya era de brazo pero en igual forma quedo todo destruido todo todo los hombres realmente perdieron demasiado vamos a ver por acá para que ustedes vean los cuartitos estaba chingera esta casa pero ni modo mira era bonita la casa grande va se acabo todo imagino los dueños indian cuenta si era un amigo va usted si así como si había todos sus vecinos aquí imagino ay dios en 12 minutos desapareció eso en 12 a 15 minutos 15 minutos 15 minutos si ve prácticamente toda todo lo que es parte de la calle se llenó el lado miren nosotros venimos a ayudar a mucha gente aquí abajo rodeo venimos a entregarle víveres a entregarle comida y ropa también porque mucha gente apoyó nosotros papá y más compañeros venimos a entregarle todo eso pero le digo adiós gracias y las personas te ayudaron también miren Felipe denme su número de lejos si alguno de nuestros amigos seguidores quisiera ayudarlo pues sería una bendición grande ya que amigos él lo comentaba hace un momento perdió su esposa perdió su bebé cuantos meses o años tenía su bebé año y medio tenía mi bebé año y medio ay dios mío denme su número de lejos si alguno necesita ayudarlo pues tiene bendición 158 ajá 35 ajá 10 86 va muy bien muchas ese es el número don Felipe si alguno te quisiera echarle la mano pues va a ser de bendición ahí puede comunicarse con él directamente entonces nosotros pues por medio de eso pues podemos ayudar ahí a nuestros amigos vamos a ver vamos a tomar la panorámica de acá amigos de cómo se ve todo esto vean realmente sorprendente impactante esto se mira eso y por arriba se viene para acá allá a las orillas es donde pasa el asfalto la calle central eso era así así como cuántas no sólo de juego era pues desde agua de juego desde agua sí pero sería agua esa en la tierra tremendo ese volcán tremendo enorme como cuántos habitantes trae de dos felices ya vivían ahí si había 5.000 habitantes porque padre 5.000 habitantes sólo en esta área como 5.000 y libre el rodeo para abajo ese rodeo es a papo esa parte esa parte este es otro pobre área miren esta casa era enorme segundo nivel pero miren como quedó totalmente y es que aquí vean salir huyendo miren cuánto material dejó montonado ahí para vivir para vivir para vivir miren amigos y se ve mejor bueno realmente muy días meses atrás queríamos entrar por acá en esta área pero no nos dejaron entrar e incluso ahorita hay maquinaria todavía todavía están trabajando hay maquinaria ahí hay otro acceso por allá pero no nos dejaron entrar entonces sólo por acá logré meterme en igual forma pues ahí le estamos llevando a ustedes un poco de lo que ha sucedido y gracias gracias también a las personas que colaboraron a nuestro canal viva guatemala para poder llegar a esa ayuda a las personas realmente estoy yo lo personal también te agradecido con ustedes porque di el apoyo para nuestros hermanos champines donde entregamos nosotros ayuda todos si son públicos ahí están los videos ustedes pueden revisarlos ahí están los videos llegamos aquí a la aldea de rodeo entregamos comida personalmente a las personas después fuimos a los albergues de acá del vero o sea allá en escuimpla ahí fueron estuvieron habitados los albergues ahí estuvimos ayudando también y la verdad fue una bendición grande realmente una bendición grande todos los hermanos de diferentes países pues colaboraron ayudaron e incluso lo que no pudieron hacer en este canal en nuestro canal pues nos hicieron otras instituciones pues también más muchas gracias porque realmente cual sea no importando la institución que hayan ayudado realmente ha sido una bendición grande para estas familias para estas personas que han perdido totalmente todo bueno lo material como decimos mucho se hace yo se ha apostado todo sacrificio mucha porque realmente hacer una casa levantar una casa no es fácil solo una puerta pues ya dinero para hacerlo comprarlo entonces ya perder todo eso pues realmente lamentable pero más lamentable aún es perder un ser querido como especialmente don felipe pues perdió su esposa su bebé tristeza grande vacío grande su corazón pero que se puede hacer cosa la naturaleza que ha pasado ha sucedido pero es así amigos como lo dejamos por acá y tomando una panorámica de cómo ha sucedido todo eso entonces desde ya pues agradecemos grandemente a cada uno de ustedes por el apoyo por siempre seguirnos mi compañero por acá no están nomás anda papá y yo en esta ocasión pero de igual forma pues ahí también nosotros pues llevándole a cada uno de ustedes vean amigos como esta casa es enterrada totalmente les digo la altura de la casa pues tendrán unos 8 metros tal vez como la terraza esta casa de segundo nivel es bastante alta pero mira hasta donde llegó el material está casi a nivel a nivel de la segundo nivel cosa que realmente demasiado demasiado material contaba explicado felipe que se hizo cuestión de 12 minutos 12 minutos para que esto quedara totalmente destruido enterrado de lo que está viendo la lava desde allá como pueden ver e incluso ese volcán aún sigue activo no sé si han escuchado vamos a escuchar por acá pero hace un estruendo suena suena hace un estruendo porque realmente sigue activo y bueno esperemos dios que y esto ya no suceda más y esto ya no pase más porque realmente no quisiéramos que esto volviera realmente nada que ver en eso no quisiéramos entonces amigos los dejamos un fuerte abrazo para todos bendiciones y se va y se va Felipe aquí tiene también algo que hablar, no sé, Felipe cuéntenos un poco de usted. Pues yo lo que quisiera aquí es que me echen la mano, la verdad que yo no tengo donde vivir, yo me encuentro muy pobre, entonces lo que yo quisiera es que me echen la mano en algo es para yo quisiera comprar mi terrenito, es lo que yo quiero porque la verdad que yo aquí no tenemos que confiar con el volcán, el volcán como truena en noche. Pero bueno, está activo todavía usted. Los dos que hacen no dormimos, por la primera vez, 2 minutos a las 4 de la mañana, dormimos un rato nada más, porque si dormimos toda la noche de repente viene la tormenta, y qué pasa, de repente nos queda enterrata, es cierto. Por lo cual yo, lo que dice y digo yo, que nos echan la mano en algo para conseguir un terrenito. ¿Usted ahí vive? Sí. ¿Cuánto más o menos? Más de terrenito, sí, una tarea, media tarea, media tarea, una tarea, media tarea. Pues depende del lugar y depende si es que para aquí o es que para abajo, ahí va el precio. ¿Un cálculo más o menos? No, para de 30, 40. Ah, sí va usted. Bueno, yo puedo decirlo, si alguno de usted quiere echarle la mano, pues va a ser una bendición para él, Sí. De gran bendición. Sí, sí. ¿No sería bueno que lo viera otra vez? Sí, porque yo le voy a repetir, yo no tengo dónde, yo no tengo dónde estar. Por lo cual yo les agradezco mucho que se me echan la mano en algo, pues. ¿Cuántos eran? Yo no les voy a pagar, yo no les voy a pagar, pero yo sé que algún día les va a multiplicar a ellos también. ¿Cuántos eran de familia ustedes? Pues, en por todo, en por todo fueron 50. ¿50 de la familia? Sí, pero lo que yo peleo es mi mujer, mi bebé. Ah. Porque aquí estaba mi cuarto y quedó enterrado. Oh, en esa área de ahí. Sí, ahí quedó enterrado ellos. Sí, ahí quedó enterrado ellos. Y ya no los encontró. No lo encontraba, solo logramos sacar 38 días pasados y nos va a estar en 12 todavía. ¿38? ¿Y todo eso era familia suya? Sí, mis cuñadas, mis primos, sobrines, sí. ¿Todo eso se fueron? ¿Quieres decir que quedaron vivos nada más? De nosotros. Ajá. Solo quedó dos, tres cuñados y yo. Ay, ladran. Tres cuñados, cuatro, cinco nada más prácticamente. Y todos se quedaron. ¿Y esta cruz era ahí? Esa es la cruz del que fue el 3 de mayo. El 3 de mayo. Ay, Dios, es lamentable esto va a don Felipe. Triste, 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 porque en ese momento usted no estaba, dijo, trabajando. Sí, me tocó trabajar, usted dijo. Triste, ¿no? Es lamentable esto, muchach. Entonces, si alguno de ustedes da ese corazón, tal vez si se llegara a comprar este franguito, pues bendición grande y si no, pues que sea para su consumo diario o algo, muchach. Recuerden, lo económico sirve. Entonces, si alguien quisiera ayudarlo en algo lo económico, pues sería bueno, muchach. Y como ven, ya venimos con su número de teléfono. Y a usted puede contactarse directamente con él. El área en Guatemala, IS y Milton 2, más el número de teléfono que él dio. Entonces, amigos, bueno, Felipe, a usted también gracias por este momento de espacio que me dio. En igual forma, yo también voy a ver que colaboro acá, porque no está fregada, muchach. Sí, muchas gracias. Entonces, gracias, Felipe. Nos vemos, y amigos, bendiciones. Sí, bendición de Dios también para ustedes. Gracias. 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 Gracias.